La verdad fue una provincia bastante bonita, lo que sí, muy estresante. A último minuto mis compañeras y yo, compañeros y yo, nos pusimos muy nerviosos por el tema de la presentación, que no la teníamos, pero aprendimos de que también hay cosas que no siempre salen bien. Es algo muy lindo poder complementarnos con el tema de conocimientos que no teníamos o simplemente el hecho de poder conocer un lugar que la mayoría no teníamos con conocimiento. Es algo muy lindo y es algo que nos une más como grupo. La verdad es una experiencia hermosa, muy recosedora, nos llevamos un montón de conocimientos. Fue todo un desafío en tan poco tiempo, organizar tanto, investigar, poner en prueba otras habilidades que a veces en la diaria no desarrollas, ¿verdad? Entonces luego la parte de la presentación y defenderlo, es algo que personalmente me encanta y el equipo se puso la camiseta al hombro y salimos adelante. Muy contentos con el resultado y con la participación. ¡Suscríbete al canal!